Bienvenidos amigos y amigas a tremendo juegazo el día de hoy, Slendytubies, they are coming. Ellos han regresado, claramente ahí vemos a un Teletubie completamente destruido. Esta es una nueva historia de los Teletubies malévolos, así que vamos a darle al nuevo juego y vamos a ver de qué se trata. Yo hace muchos años también, igual que el Slendytubie lo jugué, pero no me acuerdo mucho. Así que vamos a ver esta nueva historia hecha por fans. Aquí vemos a los Teletubies. ¿Teniente, está todo bien? Sí, solo apareció algo feo en mis sueños. ¿Algo completamente extraño esta vez? No importa. Ok, ese es Phil. Y dijo Teniente, o sea, estamos como en la parte del ejército, supongo. Ah, mira, que me puedo mover. Atención, estaremos en el punto de destino en un minuto. Empaca tus cosas. ¿Algún civil cerca? No, no he visto nada en todo este tiempo. Ok, quizás sea por la hora tarde del día, que es muy de noche, ¿no? Dice, entonces, la prioridad de nuestra misión es la más baja. La probabilidad, ¿no?, de que fallemos es muy alta. Hemos perdido nuestra conexión con Tubiland. No responde. Nuestra tarea es cuestionar a los lugareños e investigar la zona. Si ocurre la amenaza, identifica y acaba con ella, ¿no? Sin embargo, no creo que algo pueda... Descubriremos las razones, solicitaremos ayuda si es necesario. Luego regresaremos a casa. La razón debe descubrirse hasta la mañana. Copia esto, pero recuerda que la radio global no funciona. Ok, chicos. No me puedo mover. Alf dice, Teniente, escuche que hay algo como... Catacumbas debajo. ¿What? Ya sabes, bodegas, almacenes. ¿Qué significa eso, Teniente? Bueno, verificaremos esto si es necesario. Vamos entonces. ¿Se supone, chicos? Yo me imagino. Ok, estamos en nuestro destino. Y, Phil, no olvides revisar tu arma esta vez. Lo haré. Chicos, creo que esto es como la continuación de lo que pasó en Slendytubis, pero ahora estamos investigando. Somos parte de la milicia, del ejército. Entonces tenemos que descubrir qué ha pasado y también salvar a algunos ciudadanos, ¿no? Si es que los vemos. Vale, este es mi compañero entonces. Vamos a investigar junto a él o... Bueno, yo me llamo Phil, creo. Así que, bueno, tenemos que investigar. Supongo que tal vez aquí, ¿no? Es un lugar muy tenebroso. Sí. Yo espero que nos vayamos de aquí rápido. Vale, entonces con este compa tenemos que revisar. Simplemente hagas tu investigación, ¿no? Tenemos que revisar. Vamos a ver, chicos. ¿Qué tenemos que investigar? Es lo que no sé. Simplemente tenemos que mirar. ¿Qué pasó? Algo suena, ¿eh? La música de tensión. Música de tensión, chicos. ¿Qué ha pasado con los Slendytubis? Ahora mismo se supone que están todos muertos. Vale. Ahí abrimos la puerta. ¿Qué pasó? ¿Puedo entrar o no? Vale. En esta habitación parece que no hay nada. Pues nos vamos. Seguimos investigando. Hay que investigar todas las habitaciones, supongo. Porque aquí no hay mucho que digamos. Vamos a ver. Tal vez. Si abrimos. Esta puerta. Vale. Hay cosas viejas. Supongo que este lugar ya ha sido abandonado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Tal vez. Aquí también. ¡Pura basura! O sea, dejaron pura basura. Puras cosas tiradas. ¿Será que podemos...? No, no puedo saltar. Vale. Tal vez no abrí esta puerta. No. Esa puerta no se puede abrir. Pero... Hay más puertas. Pero están selladas. Luego esta puerta de por acá. Bueno, no. No puedo entrar por acá, chicos. Esta puerta está sellada. ¿Será que tengamos que revisar en la otra zona? ¿Puede ser? Aquí nada que ver. Ah, mira. ¿Qué? ¿Qué rayos? Mike, entra. Tenemos una puerta bloqueada. ¿Tienes una herramienta para abrir? Eso es ciertamente algo que nunca hacemos. Bueno, espero que haya algo así como una palanca en el pueblo. Vale, chicos. Creo que tengo que... Pero espérate, ¿qué? ¿Se me bloqueó el mouse? Vale. Tengo que encontrar algún tipo de palanca para abrir esta puerta. Para descubrir qué es lo que esconden aquí dentro. ¿Y dónde encontrar una palanca? A ver. Vamos a revisar, chicos. Me da miedo la canción que ponen, ¿eh? Música de tensión. Algo malo va a pasar. Vale. Tal vez tengan que ir a pedirles una palanca o algo así en... Es que aquí no hay nada. Al fin, chicos. Encontré la palanca. La tenemos. Perfecto. Ya se ha puesto una música mucho más épica. Porque esto se pone mucho más hardcore. Tenemos entonces la palanca. Vamos a descubrir qué sucede si abrimos la puerta oculta. ¿Qué escondían aquí, chicos? ¿Por qué dejaron tapada la puerta? O sea, ¿por qué pusieron ahí las maderas? ¿Qué están ocultando, chicos? Vamos a abrir la puerta. Otra puerta dentro de la puerta. Vamos a abrir la siguiente puerta. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Un teletubi. Es un newborn, ¿no? Identifícate. ¿Pero no es un slendytubi? Ciudadano, ¿estás bien? El... El matado. No, no. ¿Qué pasó? Él necesita... Realmente necesita ayuda. ¿Cómo llegaste aquí, ciudadano? Y exactamente cómo pasó. Yo he estado viviendo en este pueblo hace mucho tiempo. Alguien decidió construir una casa allí detrás del pantano. Era tan redondo y extraño. No entiendo por qué. Había cuatro teletubis. ¡Lala, dipsy, tinky, win, kipo! Los invitamos y todo estaba bien. Pero una vez los aldeanos comenzaron a desaparecer una y otra vez. Vi a Tinky y el otro. Me escondí. Subí. Ni siquiera sé qué pasó con los demás. Es todo lo que recuerdo. Alf sigue buscando ayuda. Tenemos que chequear. Comprobar la casa de los teletubis. A ver si es verdad. Ok. Puedo manejarlo. Amigo, está hablando que en esta ciudad... Teniente, entre. Pienso que puede ser útil. Hay un mapa parado cerca de la entrada del pueblo. Y también hay algo como una torre. O tal vez una torre de radio. Entonces sería mejor comprobarlo. Vale. Quizá podamos descubrir algo mal. Que hay de malo en la conexión. Y podamos arreglarlo. Claro, porque no tenemos sistema de comunicación, chicos. Y tenemos que arreglar la torre de comunicación, entonces. Vale. Pero para eso tenemos que ir al mapa. Que hay un mapa, creo que a la salida de esta vía. Chicos, el... No era un Slendytubi como tal. Bueno, era un teletubi normal. Que vivía en esta ciudad. Y dice que... Todo cambió cuando apareció Lala, Dipsy, Poi y Tinky Winky. Aquí, pero ellos llegaron a la ciudad normal. Pero empezaron a desaparecer personas. Ok. Eso es lo que sabemos. Vale. Este es el mapa. Aquí estamos... Se supone... Que esta es la ciudad, ¿no? Y está la casa de los teletubis aquí. Y la torre está por allá. Entonces supongo que si sigo por este camino... Bueno, es que aquí me marca varios caminos. Pero... ¿Pero qué? No hay como... A ver. Se supone que esta es la vía, ¿no? Ni idea, ¿eh? Pero... A ver. Tal vez tenga que continuar por acá. Teniente, copias. Soy sobre el anciano. Él está contando todo como si algo aterrador hubiese pasado aquí. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué debemos esperar o qué? Estoy asustado y no estoy muy lejos de los rabios. Incluso si realmente hay un chico cerebro cerca. Dudo que sea un gran problema para nosotros. Quizás la conexión... La mala conexión se pierda por estar... ¿Qué? Dice demonios. No lo sé. Todavía no tenemos pistas. Y aún así no es tan simple. Aprenda eso, soldado. Los cuentos de hadas... Bla, bla, bla. Ok. O sea que parece que no le creen. ¿Qué es esto, chicos? El otro sigue el camino por acá. Necesito una pareja que tenga... En cuenta. No lo olvides. Eso es todo, señor. Vale. Estamos hablando con los walkie-talkies. Y si también me preocupa... Una pregunta. Espero que sea relevante preguntar. ¿Por qué el teniente está en la misión de bajo rango? Yo digo, usualmente los oficiales permanecen en el personal de comando. O participar en las misiones de alto rango. Si fuera sargento no preguntaría, pero... Y pensé que la pregunta sería sobre el tema. ¿Cuál tema? Ahora no olvides que las preguntas innecesarias durante las misiones... Están prohibidas las preguntas innecesarias. Chicos, sin mencionar los privados. No lo olvides. Chicos. Parece que podemos llegar a la casa de los teletubbies. Nos monitorea. No se monitorean las conversaciones, dice. Está bien preguntar. ¿Por qué decidiste ir exactamente para esta misión? Me he convertido en tu pareja no hace mucho tiempo, le estoy diciendo. ¿Qué es esto, amigo? Las misiones eran difíciles, dice. ¿Dónde estamos, cracks? Creo que me estoy acercando a la torre. Dijiste que te retiraría después de esta misión. Debe haber alguna razón para eso, ¿verdad? Digamos que si anteriormente realmente estaba en la primera línea. No se me permite decir dónde. Pero yo puedo decir que no te gustaría llegar hasta allí. ¿Estabas en misiones de clasificación A? No dices que tú... Sí, de hecho. En misiones súper peligrosas. Pasé por una docena de misiones, pero había muchas suficientes. No recuerdo a nadie más. A ver, está en la torre. Hay que investigar. No tengo a familiares ni amigos, dice. Yo mismo no tenía miedo a morir y tampoco tenía miedo a perder. De todas las cosas, sin embargo, ¿por qué hiciste terminar todo esto? Yo creo que es hora de recordarte que no se nos permite hacer preguntas privadas durante las misiones. Vale, pero lo de la torre ahora no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada. Vale, estamos revisando ahora. ¿Qué es esto? Vale, es como una luz. Pero... ¿Qué pasó con esa luz? ¿Qué? ¡No! ¿Qué es un teletubi aquí, amigo? Valió verdura este teletubi. Oh no. Vamos a la otra luz de por allá. Hay que investigar, chicos. Esto se puso raro. ¡Uy! Aquí está el cuerpo del... ¡Ah! ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? Pensé que me estaban atacando. Bueno, voy a ir a la otra luz. Vamos para allá. ¿What? No hay nada. La torre, la torre, gracias a esa luz roja, sé que está ahí, pero... ¿Qué pasa si seguimos el otro camino? Se supone que hay un camino que nos lleva a la casa de los teletubis. Vamos a investigar, chicos. Voy a seguir este otro camino. A ver a dónde nos lleva. Bueno, se supone que es un camino. Mira, hay un molino por allá. Sí, esa es la casa de los teletubis. Oh my gosh. Vamos allá. No, 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 no. Va a estar aquí Tinky Winky de nuevo. Pero no el Tinky Winky que todos conocemos. Es Tinky Winky Ultra Winky. Seguro va a aparecer, chicos. Ese que está todo fuertote. Miren, es la casa de los teletubis. Vamos a volver a la casa de Lala Poe, Dipsy y Tinky Winky. Hemos llegado. ¿Te sientes mejor? Sí, un poco. Gracias por venir. La comida casi se acabó. Pero aún así, ¿por qué crees que... No sé qué están hablando aquí. ¿Y el otro teletubi? Tú entiendes. Él no está solo. Hay docenas. Son artificiales. Son peligrosos. ¿Quiénes son ellos? ¿De quién estás hablando, crack? Oh, espera. Volveré. Oh, no. Creo que aquí no pasa nada malo. O sea, nada bueno. ¿Qué pasó? Demonios. Vale. Yo ahora soy el otro teniente. Bueno, no teniente. Este ya no es teniente. Es un soldado. Yo necesito ir... Llegar al camino. Vamos allá, chicos. Creo que tengo que... O sea, ir a buscar a mi compañero, que era yo mismo el que estaba jugando, ¿no? Tenemos que seguir el camino. Sargento, responda. ¿De casualidad podría volver al pueblo? Sargento, ¿me copia? No, no escucha. Parece que realmente ha dejado... Eh... Todo en el auto. Pienso que sería mejor... Volver al... Con el viejo teletubi que teníamos ahí. Que estábamos cuidando, ¿no? Vale, pensé que teníamos que ir al otro lado. Tal vez luego. Era por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Te juro que sonó algo, ¿no? ¿Escuché algo por aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué miedo? Qué miedo, chicos, te lo juro. Vamos a hablar con este, compa. No, pero no. ¿Qué tengo que hacer entonces, chicos? Te juro que escuché algo muy terrorífico ahí. Pues nada, supongo que tengo que... ¿Qué ve? ¡Eh, Tinky Winky! ¡Ey! ¡Espera, bro! Vamos a seguir... ¿Tengo que seguirlo? ¿En serio? Creo que es muy mala idea seguir a Tinky Winky. Pero bueno, allá voy. ¿Qué fue eso, chicos? ¿Dónde se fue? No lo sé. Dice, ven... Ven de regreso. Mejor... Será mejor que vayamos a la villa de nuevo. Vale, volvemos atrás. Ahora sí tenemos que ir, supongo... A la casa del otro Teletubi. Pero... Qué miedo. Me dio mucho miedo porque en serio no sabía quién andaba dando vueltas por ahí. Pues es Tinky Winky. Ya sabemos que Tinky Winky... ¿Qué pasó? ¿Por qué se abre esta puerta? ¿Se cierra sola? Oh, no. Oh, no. ¿Qué? ¡Oh, amigo! ¿Qué pasa? Teniente, entra. Hay un civil más en el pueblo. Necesitamos mirar esto. ¿Me copia? Muy bien. Voy a ir, dice. Vale. Y ahora vuelvo con el otro personaje con el cual estamos hablando. O sea, yo a veces manejo al personaje de la ciudad y luego al que vino acá a la zona de los Teletubbies. No puede ser. Miren cómo está todo, chicos. Dipsy Lala. Este otro, no sé quién es. Aquí está Poe, ¿verdad? Bueno, es que está Tinky Winky igual, ¿no? Están todos aquí. Las tubipapillas, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Qué locura, qué locura. Pasó aquí, chicos. Vale, tengo que salir de aquí y volver. Oh, no. Oh, no. ¿Y ahora qué? Le va a disparar. Dice, hey, arrodíllate. Manos detrás a la cabeza. Dije que se pongan las manos en la cabeza. ¡Ah! ¡No tengo balas! Ah, vale. Utilizo el cuchillo. Dejé la punición en el carro. Eso fue lo que dijo el otro compa. Me habían avisado. He visto muchas esas cosas, pero no algo como esto. Alf, entra. No hay nadie vivo cerca de la torre. Solo varios cadáveres en la casa. Voy a regresar al pueblo. Vale, ¿cómo regreso al pueblo? No sé cuál es el camino. Decidiremos qué hacer a continuación. Demonios. Chicos. No puede ser. Comienza a parecerse cada vez menos a una misión de clasificación baja. Oh, no. Vamos allá. A ver, aquí hay un... ¿Por qué ahora no sabemos qué esperar? La torre, la villa, por acá. Vámonos por acá, chicos. Vale. Lo raro fue ese personaje. Y lo más raro es que este personaje... El teletubi que estoy utilizando nunca utiliza municiones. O siempre se olvida de las municiones. Porque el otro personaje me dijo... Acuerda de las municiones. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Corro, yo corro. Tengo que llegar a la villa. Si no me van a matar esos... Monstruos raros. No puede ser. No puede ser. Corro, 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 corro. Son demasiados. Son demasiados. No sé si llegue a la villa. Sano y salvo. ¿Llegaremos, chicos? ¿O tengo que atacar a esos monstruos? Teniente, entre. Hay un civil más en el pueblo. Necesita mirar eso. Ah, vale. Muy bien. Voy. Oh, no. Tinky Winky. Eso fue lo que pasó. O sea, el Tinky Winky se lo comió. Ya valimos. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Está sonando algo raro ahí, eh. Sonan las puertas. Sonan las puertas. ¿Dónde está mi compa? ¿Dónde está mi compa? Llegamos tarde. Llegamos tarde. ¡No! Ha fallecido. No puede ser. Mike está muerto. Mike, por favor. Demonios. Olvidé. Lo de las... Ya no lo necesitas. Descansa en paz. Vale. Como había olvidado las balas. Olvidó las balas en el carro. Por suerte. Este compa me dejó su pistola con sus balas. Oh, no. Aquí no vamos a ver nada bueno, chicos. ¿Qué pasa? Stinky Winky. ¡Oh, no! Pero no es el Ultra Winky, chicos. Podemos contra este. Dispárale, bro. Y la pistola. ¡Oh, eso! Oh, amigo. Ahí quedó. Le va a tener que disparar o no? Vale. Se dañó la rodilla. Y ahora tenemos que entrar para salvar al ciudadano. Al otro Teletubi. Todo está bien. Ya no es una amenaza. Oh, no. Es él. Los mató a todos. No entres en pánico. Has estado aquí sobreviviendo durante mucho tiempo. Aparte de él, he visto a otros. Cientos de ellos en todas partes. Oh, no. A menos de que alguien haya estado interviniendo. ¿Qué quieres decir? ¿Puede haber más supervivientes? Aquí en el valle hay algo como un banquillo. Tal vez alguien logró esconderse. ¿Sabes dónde está? Está en un lugar de madera cerca de la casa. Oh, muchas gracias por la información. ¿Sabes cómo usarlo? ¿O por qué necesito esto? Para disparar. ¿Le va a dejar la pistola? Es por tu sugeredad. Si no regreso, espera hasta la mañana. Lo llevarán a un lugar seguro. Ok, gracias por todo. Buena suerte. Vale, tenemos que salvar a otros Teletubbies, chicos. Pero... ¡Uf! El Tinky Winky ahí quedó. Pero lo destruimos, ¿no? Ah, no. El Tinky Winky está vivo, chicos. Se fue. Vale, ya entendimos entonces que quien estaba aquí encerrado se encerró el mismo. Pero ¿cómo puso las maderas por aquí? ¿Cómo entró? Se encerró el mismo, el que está aquí dentro, para sobrevivir a esos monstruos. Uy, pobre este, compa. Se llamaba Mike, ¿no? Bueno, ya ni sé cómo se llamaba, pero valió verdad, verdad, dura. Verdad, dura. Ya no sé qué estoy diciendo, chicos. Realmente el Tinky Winky yo pensé que iba a ser la evolución, pero no era el Tinky Winky normal. Vamos a ir por acá ahora sí, por este camino. Creo que ahora sí podemos ir por acá. Tengo que buscar un refugio secreto para poder esconderme. No, para poder salvar a alguien que esté escondido, tal vez. Salvar a las personas que están intentando esconderse de estos monstruos. Lo malo es que le di el arma, chicos. O sea, ¿por qué le dejé el arma si yo ahora me estoy arriesgando? No tengo ni la menor idea de dónde estoy, pero dice... Ah, mira, justo apareció algo. Bueno, el viejo dijo que hay muchas cosas extrañas. Si realmente lo hay, supongo que no debería disparar aquí. Porque solo los atraería, maldita sea. Parece que solo puedo usar mi cuchillo. Vale. O sea, dijo que hay más de esos Slendytubbies. Entonces, si disparamos, los atraemos. Por eso tengo que ser como un ninja ahora. Si aparecen Slendytubbies, le bajé un poco... O sea, le subí el brillo al juego porque no veía nada. Y ahora supongo que vamos bien, ¿eh? Pero... Pero todavía no sé dónde ir. Pero creo que me estoy acercando. Pues ya apareció un diálogo. Estuve dando vueltas por todo el mundo de este juego, chicos. Pero vamos, tiene que haber una cabaña o algo así. Donde haya gente. Me estoy arriesgando, chicos, para salvar la vida de otros pequeños Teletubbies. Vamos a ver. Aquí se junta el camino. Pero ni idea, ¿eh? Ni idea a dónde estamos yendo, chicos. ¿Y dónde están los Slendytubbies? No aparecen aún. Esto está muy raro. Vale, aquí hay pura roca. ¿Será por aquí, chicos? No, ¿verdad? ¿Y yo de dónde vengo? Ya ni sé de dónde estoy. Ya, por acá. Tal vez seguimos revisando por aquí. Está raro. Está rarísimo. Pero vamos a ver. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que necesite la ayuda de un soldado como yo. Vale, pero no hay nada, chicos. Estoy dando vueltas en círculo, tal vez. Ah, no, ya vimos algo. Había algo aquí. Creo que llegamos. Era por acá, ¿no? Fuerzas especiales. ¡Abra la puerta! Por favor, ya dije. ¡Abra la puerta! Vamos a abrir la puerta. Parece que... Tenemos que abrirla. ¿Cómo? ¿Qué suena, Lu? Realmente necesito verificar esto. Pero no puedo abrir la puerta. ¿Cómo que no puedo abrir la puerta? ¿Cómo que no puedo abrir la puerta? Pues entonces... Voy a continuar por aquí, ¿ok? Ya que no puedo abrir la puerta... Seguro tenemos que seguir avanzando por aquí. ¿O no? ¿O era por el otro lado? No lo sé. Ya no sé nada, chicos. ¡Oh, no! Hay un teletube ahí. Vamos, nos acercamos. ¡Le damos! ¡Oh, my gosh! Destrozamos a uno, chicos. Pero son muchos. Son demasiados. ¿Está muerto? ¡Sí, está muerto! Vale. Tenemos que acabar, tal vez, con todos los... Slendy... Tuvis. Vamos allá por este. ¡No! ¡Me atacó! ¡No! ¡Me está atacando, chicos! ¡Falic, eso! ¡Cuidado! Vienen muchos, vienen muchos. ¡Vamos! ¡No! ¡Amigo! Tal vez me muer... Me morí. ¡He muerto! ¡Oye, está difícil! Vale, es que tengo que ir uno por uno. O tal vez me tenían que matar. Vale. Vuelvo a aparecer aquí. O sea, es importante. Es importante esta casa. Y si me voy por detrás... Yo seguí por allá. Tal vez tenía que venir... No, creo que es por ahí. Estábamos bien. Tenemos que destruir a todos los Slendy Tuvis, supongo, ¿no? Vamos a por ellos. Vamos a por ellos, chicos. Sin miedo al éxito. ¿Dónde están los Slendy Tuvis? Es que tengo que ir de a uno en uno. No podemos dejar que se nos acumulen. Si me golpean dos veces, ya valí. Mira, aquí hay uno. Entonces... Se acercamos por atrás. ¡No puede ser! Ya me van a matar. Si lo vi por detrás, pero no le di clic bien, creo. Uy, llamó a otro. No, 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 no. Vale. Le damos. Vale. Pero creo que viene otro, ¿eh? Mira, ahí lo vemos por detrás. Y le damos, le atacamos. Ahí está, chicos. Perfecto. ¿No me está atacando otro? Vale, ahí vamos tres. ¿Dónde hay más, chicos? Quizá debería seguir el grito. ¿Cuál grito? ¿Cuál grito? ¿Hay un grito? ¿Alguien está gritando? Yo no escucho a nadie. Está muerto. Pues sí. Oh, my gosh. Cuidado. Vamos a darle. ¡Pum! Cuidado, viene otro. Me mataron, pero viene otro por al lado. Chicos, a lo mejor tengo que pasar de los Lenditubis y seguir ir nada más corriendo. Estoy dando la vuelta. ¿Dónde estoy yendo, chicos? Me salgo del camino. Tengo que ir por el camino. Bueno, vámonos por acá. Supongo que debe ser por aquí. Oh, no. Me persiguen. Creo que me persiguen, chicos. Creo que escogí otro camino ahora. No sé. ¿Dónde estoy yendo ahora? Hay que seguir estas pisadas. Hay que seguir estas pisadas. Seguro que sí. Vámonos. Que hay un montón de huellas. Bueno, ahora no. ¿Realmente debería seguir ese alquilito? What, what, what? Alguien... Uy. Que hay un montón de teletubis ahí. No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¡Era Lala! ¡Oye! ¡Quédate quieto! Parece que nadie me escucha aquí. ¡Es Lala! ¡Es Lala! Vamos a seguir a Lala. Te lo juro que es Lala. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde estás corriendo? Lala dice, no me toques, no he hecho nada. O sea, tiene todavía conciencia, ¿no? No me mates, no. Y se va. Solo escúchame. ¡Lala, Lala, 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 por favor! Oh my gosh. ¿Qué está pasando? Déjame ir, dice la Lala. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a la Lala? ¡Lala, por favor! ¿A dónde va? Está cansada, se detiene. Ven aquí, ven aquí. ¿A dónde está yendo? ¡Lala! ¡Lala, por favor! Nada, amigo. ¿A dónde se fue? ¡Lala, Lala, Lala, ven aquí, por favor! Sigue corriendo. Chicos, no, Lala. Lala, ven aquí. Lala es como la más inocente, ¿eh? Para mí es como el personaje que hizo un montón de daño, pero simplemente por la Tubi. Papi, mira, se va a la Tubiland. ¿Dónde están los Teletubis? No, Lala. Me da tristeza, Lala, pobrecita. ¿Pero si se va para allá? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere hacer, Lala? Sí, 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 va para la casa de los Teletubis. ¿Y por qué va a ir ahí? No puede ser. Y además se está comiendo a los otros personajes, ¿eh? Escúchame, solo quiero ayudarte. No me toques, había dicho antes. ¡Oh! ¡Oh, my gosh! Tengo que... Tengo que de alguna manera derrotarla. Repito, no te voy a lastimar. Soy un soldado de las fuerzas especiales y he venido a ayudarte. Solo explícame todo y... No, ella es lo mismo que ellos. Es un Teletubi. Le va a tener que... No, no, no mates a Lala. No. ¡No! No quería, dice Lala. Se mató... ¿La Lala? Se puso el cuchillo también, ¿no? No. Yo realmente quería ayudarla, pero... Ni modo. Tenía las llaves. Las llaves del refugio. O sea... Ahora tengo que ir al refugio. Creo que es la clave para el refugio. Debería volver al bosque. ¡Nah! Ahora para llegar al refugio de nuevo, chicos. No tengo ni idea. Estuve como dos horas dando vueltas para encontrar a Lala. ¿Y ahora va a volver al refugio o no? Será volver el camino que habíamos trazado, pero... Era mucho camino, chicos. Bueno, vamos allá. ¡Oh no! Se aparecen de esos... Lentubis. Pero mira, sí. Vamos. Con calma. Con tranquilidad. Los esquivamos y ya. Pero ahora, ¿cuál es el camino para llegar... Al refugio? Vamos allá, bros. Es una cosa grande como de rocas. Uy, cuidado. Que hay más de estos Slentubis. Pero es cerca de aquí, ¿eh? Cuidado. ¿No será este el refugio? Sí, mis cracks. Llegamos, ¿eh? No sé ni cómo lo hice, pero llegamos. Vienen todos los Slentubis atrás de mí. Vale. Es aquí. Ahora sí. Hay que abrir, hay que abrir. Con la llave. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Pero no la ve a nadie. ¡Ay, no! ¡No! ¡Era Po! Apareció Po, chicos. ¿Valimos verdura? Slentubis, they are coming. Ahí quedó. Hemos muerto. No sirvió de nada. Nuestro trabajo. En el ejército. No puede ser. ¡Wow! Muy bueno, ¿eh? Slentubis, they are coming. Increíble. Faltó que aparezca Dipsy. Solo faltó Dipsy. Porque vimos primero al Tinky Winky, Lala y Po. Pero ha faltado Dipsy. ¡Nah! Ese ha sido el juego, amigos. Me acabo de dar cuenta. Yo lo traduje de otra manera y tenía la traducción aquí, literal, en el juego. Pero bueno, igual supimos lo que sucedió, chicos. Básicamente fue un hombre del ejército que quiso retirarse ya y dijo, voy a hacer una misión muy X de Teletubis. Y la misión resultó ser su última misión. Y básicamente ahí quedó el soldado. Al igual que todos los otros soldados, chicos. Porque los Slentytubis se apoderaron del planeta. Así que, amigos, si quieres más Teletubis, deja tu like y subimos más juegos como estos en el canal de terror. ¡Gracias!